Bueno, nos encontramos hoy con un texto muy lindo que Pablo escribe a estos cristianos de Éfeso, donde en pocas palabras les viene a decir que él reza, él pone las rodillas, dice, doblo mis rodillas delante del Señor. Y es muy linda esta oración o las motivaciones que a él lo mueven a presentarle a Dios sus intenciones. Podríamos pensarlo así, ¿por qué no? Pablo hizo esto desde la cárcel en Roma mientras escribía a estos cristianos de Éfeso. ¿Cómo no va a rezar a Dios ahora para pedirle? Del mismo modo, no le vamos a pedir otras cosas. Miren qué cosas, qué temas lindos, ¿verdad? Hoy Pablo reza por nosotros, lo decimos con certeza, para que se robustezca lo profundo de nuestro ser. Hoy Pablo reza para que Jesús habite en nuestros corazones. Hoy Pablo reza para que el amor sea raíz y cimiento de todo. Pablo, en el fondo, tiene confianza en la oración y por eso eleva a Dios esta súplica. Reza por aquellos a quienes Dios mismo le ha encomendado. Vamos a hacer lo mismo hoy entre nosotros. Que nuestra oración robustezca, que esta Eucaristía haga fuerte, firme, con fundamento sólido, lo profundo de nuestro ser. Que el amor sea el cimiento y la raíz de todo en nuestra vida. El plan de Dios subsiste por siempre. Esta es la certeza del salmista y por eso le pide a Dios, ¿no, Señor? Que tu misericordia llene toda la tierra. Qué lindo la gente que conocemos, que verdaderamente cree convencidamente y es capaz de ponerse, doblar sus rodillas, doblar su alma, a veces partida de dolor, de incertidumbre, de desconcierto, pero con confianza y presentar las intenciones a Dios. Este lenguaje que como de primera oída puede resultar un poco desconcertante en la boca de nuestro Señor, está claro que lo que Jesús está queriendo decir es que Él tiene ese deseo ardiente de llevar a cabo su misión. Él es ese fuego que atraviesa el todo de nuestra humanidad. Es aquel que, ya lo ha dicho la Sagrada Escritura, Él es el signo de contradicción. ¿Cuántos padres, madres, hijos pueden ver que el pretender tan solo elevar una oración en familia, rezar, puede significar divisiones? ¿Cuántos experimentan que el poner de manifiesto el mensaje, la buena noticia de Jesús acarrea tomadas de pelo, cargadas, enojos, a veces verdaderas divisiones en la familia? Jesús sigue siendo, lo fue entonces y sigue siendo hoy un signo de contradicción. Está claro que entonces para nosotros lo que nos debe mover es la valentía, es el arrojo, el abandono completo en Dios. Este es, en el fondo, el derrotero que siguieron los santos. Hoy estamos celebrando la memoria de San Juan Pablo II, para todos un santo de nuestro tiempo contemporáneo. Juan Pablo II muere cerca de los 85 años. Él fue nombrado elegido papa apenas con 58 y fue el papa más joven del siglo XX. Juan Pablo II entregó su vida para hacer de esas que fue como una premisa en su pontificado, lo que era la nueva evangelización, la iglesia de puertas afuera, el estar viviendo, misionando. Fue el papa más viajero de la historia, recorrió 129 países. Su vida fue hacer precisamente un anuncio nuevo del mensaje siempre vigente del evangelio. Además, Juan Pablo II se ocupó de promover la santidad como el estilo más propio de vida de los cristianos. Y él propuso, canonizó de hecho, 483 santos durante sus 27 años de pontificado, el tercer pontificado más largo en la historia de la iglesia, después de San Pedro, que se cree que habrá gobernado la iglesia durante 34 o 37 años, Pío IX, unos creo que 31 años, y después viene Juan Pablo II con 27 años. Bueno, él canonizó durante estos 27 años más santos que en los últimos 500 años, entre santos, beatos y siervos de Dios, porque él proponía la santidad como el estilo de vida. Y él mismo siguió estas mismas huellas en las que se vio tan alentado en aquellos tantos que blanquearon su manto en la sangre del Cordero. Juan Pablo II también hizo de su pontificado, durante su pontificado, una defensa de la vida desde la concepción. Y por eso él también se convirtió en el Papa que defendió con enorme valentía y contundencia la dignidad humana y los derechos humanos. Se preocupó por también hacer crecer el ecumenismo, acercarse al judaísmo, al islam, buscar puntos en común, la comunión anglicana y también con las iglesias ortodoxas orientales. También San Juan Pablo II durante su pontificado va a luchar contra el comunismo y contra el marxismo con una firmísima convicción y contundencia. Ya lo sabemos. Hizo también de la experiencia del amor una tarea responsable. Él decía que amar es responsabilizarse por el bien del otro. Eso es amar, es responsabilizarse por el bien del otro. Y también hizo de su pontificado una búsqueda de la paz en la iglesia entre las distintas expresiones de fe, entre las distintas naciones. Y él decía que la paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y con el corazón. Y decía el Papa que no habrá paz si no hay equidad, verdad, justicia y solidaridad. Temas que siguen vigentes en sus pensamientos, en los pensamientos, quiero decir, de la iglesia y también deben estar vigentes en nuestro corazón. Él decía que el respeto a la vida es el fundamento de todos los demás derechos. Respeto que hay que tener a la vida conforme al plan del único Creador. Vamos a pedir hoy al Señor también la intercesión de Juan Pablo II por el respeto a la vida desde la concepción en nuestro país. También Juan Pablo II se destacó por ocupar su tiempo dedicándolo a los jóvenes y les decía una y otra vez, sean ustedes sal y luz en este mundo confundido. Se ocupó Juan Pablo II mucho de la familia y él decía que la familia debe ser templo, casa de oración, donde reine la sencillez, el esfuerzo común y la ternura. Y por supuesto que él mismo encarnó y vivió lo que significó estar abierto a los demás, atento a la escucha. Y él decía que la peor prisión que puede existir es un corazón cerrado. Vamos a pedir en esta Eucaristía a este santo por todos conocido, por todos amado, como lo creemos en la iglesia, en la comunión de los santos, aquellos que ya gozan, que aquellos que ya están en la presencia de Dios, que intercedan por nosotros. No solo los santos han dejado una huella, han encarnado el mensaje evangélico en su vida, sino que ahora desde el cielo son eficaces intercesores. Por eso cuando la iglesia nos propone celebrar la memoria como hoy de algún santo, lo que estamos haciendo es pidiéndole hoy a este santo que en aquellas enseñanzas que él mismo nos dejó, que podamos encarnarla en nuestra vida. Que también nosotros busquemos la siempre nueva evangelización del mundo que nos rodea, que tengamos un espíritu ecuménico, que respetemos la vida desde la concepción, la dignidad humana y los derechos del hombre. Que también nosotros busquemos en todo y siempre la paz, que seamos capaces de defender la familia, hombre, mujer, unidos en matrimonio, abiertos a la vida, confiados en el plan de Dios. Se lo pedimos en esta Eucaristía a nuestro buen Señor.